18 municipios y 4 asociaciones piden a la Junta que se declare Bien de Interés Cultural los 175 kilómetros de recorrido de las antiguas vías del tren entre Cala y Aznalcóllar. Pretenden así protegerlas como vías verdes y que sirvan de motor económico de la zona. Hoy los 18 alcaldes de las localidades mineras sevillanas y honubenses han acudido a la Consejería de Cultura con la petición. Junto a ellos, representantes de 4 asociaciones de defensa del patrimonio que unen sus esfuerzos para que esos espacios se conviertan en vías verdes. Su petición es que mientras se determine a quién pertenecen los terrenos estos se protejan como bien de interés cultural. Que cualquier actuación en el entorno del trazado o de los edificios, de los puentes porque esté supervisada por la Consejería de Cultura y no afecte a su integridad ni a su entorno visual. Lo primero es protegerla para que no se sigan demoliendo edificios históricos y poderlos así reconvertirlos en negocios, en inversiones importantes ya que tenemos empresarios importantes dentro de la provincia de Sevilla, en la provincia de Huelva y en Andalucía que estarían interesados en montar restauración, montar hospedaje. Los alcaldes también se han dirigido a la delegación del Gobierno donde han entregado un escrito dirigido a la Administración Central para que adquilice los trámites que determinen la titularidad y la cesión de los terrenos que conformarán las vías verdes. Gracias. 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 Gracias.